El payaso Chuponcito fue denunciado por acoso sexual y violencia digital por su ex-manager Carla Oaxaca, quien declaró esto a las autoridades. Hoy, a tres meses de ser denunciado, el comediante así se defiende de dichas acusaciones en su contra. Yo no sé, soy una persona muy transparente, pero cada quien habla lo que quiera hablar es libre de hablar. Y pues aquí, pues... Que tienes una orden de restricción. No, pero es una orden, esa orden te la pueden dar a ti y todo, pero pues... No, ya las autoridades vieron todo eso y pues... ¿Qué les puedo decir? Chuponcito no entró en detalles de cómo se encuentra su situación jurídica. En mi imaginada, nada porque cuando es mentira no te puede afectar algo si es mentira. ¿No hablaste con ella? ¿Por qué te preocupaba? No, 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 pues no sé. Creo que ustedes, más que nada, las autoridades son los que saben de eso. Yo me dedico a trabajar, a hacer de ir y creo es una palabra muy fuerte en el cual no entra en mi diccionario como personaje. Y pues yo creo que para juzgar solamente a Dios. El pícaro payasito evitó entrar en controversias por ahora y deja todo en manos de las autoridades en este caso. Las autoridades, las autoridades se encargan de todo esto y yo soy muy transparente y pues no les puedo seguir diciendo algo que yo tenga que inventar algo. No, no, para eso están pues las autoridades. Para hoy, Ernesto Buitrón.